Bienvenidos a Edipesa, líder en maquinarias. Edipesa con más de 40 años al servicio de todos y cada uno de ustedes nuestros clientes. Contamos con 35 sucursales a nivel nacional y el día de hoy nos encontramos en Edipesa, nuestra tienda principal ubicada en la avenida argentina 1710 Lima Cercado, donde usted podrá encontrar nuestros mejores productos con los mejores proveedores y las mejores marcas. Y en esta oportunidad queremos invitar a todos nuestros clientes a que puedan participar de nuestro Edipesa 2023, que se realizarán los días 15, 16 y 17 de junio del 2023 en el horario de 10 de la mañana a 5 de la tarde. ¿Qué encontrarás en este Edipesa 2023? La participación de más de 25 proveedores, donde ustedes podrán capacitarse totalmente gratis, realizar sus consultas. Contamos con el área de servicio técnico, soporte técnico y un personal altamente calificado para que los pueda atender. Con nuestras mejores marcas como son Honda, Busbarna, Steel, Boss, The Wall, Makita y muchas otras marcas más que lo podrán capacitar totalmente gratis. ¿Qué encontrarás aquí en Edipesa? Personal altamente calificado en el área de ventas, en el área de despacho. Contamos también con las áreas de servicio técnico y soporte técnico. Y lo más importante, contamos con la presencia de los mejores proveedores y distribuidores a nivel nacional. En el área de agroindustria, contamos con la presencia de Busbarna, Steel, maquinarias eléctricas, maquinarias alámbricas como son The Wall, Bosch, Makita. Contamos también con la presencia de nuestro proveedor de la marca Honda, los especialistas de motobomba, lo que son Barnes, Wet y también algunos otros proveedores que lo podrán ayudar aquí en Edipesa. Por estas y otras soluciones más, los esperamos aquí en Edipesa, líder en maquinarias.